Solo tú eres bueno, solo tú eres digno Solo tú eres bueno, solo tú eres digno Oh mi Dios, solo tú eres digno Oh mi Dios, solo tú eres digno Te alabo, te adoro Oh mi Dios, te alabo, te adoro Oh mi Dios, te exalto, te alabo Oh mi Dios, te exalto, te alabo Oh mi Dios Solo tú eres bueno, solo tú eres digno Solo tú eres bueno, solo tú eres digno Oh mi Dios, solo tú eres digno Oh mi Dios, solo tú eres digno Te alabo, te adoro Oh mi Dios, te alabo, te adoro Oh mi Dios, te exalto, te alabo Oh mi Dios, te exalto, te alabo Oh mi Dios Aleluya Señor Aleluya Señor Jesús Tú eres bueno, tú eres bueno Señor Te alabamos, te adoramos Padre Tú eres digno, tú eres digno Aleluya Señor Gracias Padre Gracias Padre Gracias Cristo Dijo de ti Gracias Padre